En este vídeo te vamos a mostrar cómo funciona la minería en la nube de Binance, una herramienta muy sencilla de utilizar con la que vamos a generar satoshis de Bitcoin simplemente alquilando unos equipos de minería por un tiempo determinado y nos irán dando estos satoshis, todo esto de forma fácil, sencilla y sobre todo muy segura. Te animo a que te pongas cómodo, te dejes un buen like y te suscribas porque empezamos. La minería de criptomonedas es una forma popular de generar ingresos pasivos con las criptomonedas, sin embargo el problema principal es que las máquinas para la minería son costosas, ruidosas y consumen mucha energía. Por este motivo surgió la minería en la nube que permite a los usuarios minar criptomonedas sin tener que comprar estas máquinas de minería, ya que en este caso esta empresa que es Binance nos permite alquilar potencia de minería de forma sencilla para que podamos minar y conseguir Bitcoin. Sin embargo hay muchos servicios de minería en la nube en internet que son completas estafas por lo que es muy importante investigar bien para asegurarse de que el servicio sea legítimo antes de invertir dinero y arriesgarte a perderlo. Recientemente Binance ha lanzado su propia plataforma de minería en la nube y el proceso parece similar al de otras plataformas de minería pero en este caso con las garantías que nos ofrece el mayor exchange de criptomonedas de la actualidad. Además de la minería en la nube, Binance también nos ofrece diferentes formas para hacer staking o generar intereses con nuestras criptomonedas. Hace unos meses ya hicimos este vídeo que te vamos a dejar por aquí arriba en el cual te explicamos cómo funciona el staking de Ethereum que la verdad merece mucho la pena ya que vamos a estar generando un 4,28% de interés anual por hacer staking con nuestros Ethereums. Algo que sinceramente merece mucho la pena, te recomiendo que veas este vídeo. Volvemos a la minería en la nube y para poder comprar estos planes de minería necesitarás tener una cuenta en Binance. Si no tienes una, como siempre, te dejamos un link de registro abajo en la descripción del vídeo con el cual vas a obtener 100 dólares de descuento en comisiones, solo por entrar con nuestro enlace. Para registrarte lo puedes hacer con un correo electrónico o un teléfono o también puedes vincular directamente tu cuenta de Google o de Apple. Muy sencillo, te va a llevar menos de 5 minutos pero si tienes cualquier tipo de duda te dejamos un vídeo en el cual está todo explicado paso a paso. Una vez tengas tu cuenta creada en Binance, desde el banner principal pasamos el cursor sobre la pestaña de finanzas y aquí dentro tenemos Mining Pool. Clicamos en esta opción y nos lleva directamente a todas las herramientas que tenemos de minería dentro de Binance. En este caso vamos a entrar directamente a Minería en la nube y ya nos va a ir explicando cómo funciona. Tienes aquí directamente un tutorial, puedes clicar sobre esta opción, te voy a abrir este artículo en el cual está todo de forma súper detallada pero lo vamos a resumir en este vídeo porque realmente es bastante sencillo y sobre todo muy intuitivo. Volvemos a la página anterior y aquí tenemos por ejemplo las órdenes que yo he ejecutado lo cual significa que son diferentes compras o diferentes alquileres de minería. Actualmente tengo un total de 16 telahashes activos y me quedan todavía un total de 178 días para seguir minando. El día de ayer obtuve 3.401 satoshi por la potencia que tengo contratada y las ganancias acumulativas que tengo actualmente son esta cantidad de satoshis que son 165.206 satoshis. Todo esto he ido generando poco a poco desde hace unas semanas que estoy probando la minería en la nube. Aparte de esto tenemos aquí también la pestaña de mis órdenes y el historial de órdenes. A continuación en la parte inferior tenemos aquí una preventa para comprar potencia de minería. Esto se va renovando cada semana ya que suelen agotarse bastante rápido. Generalmente los jueves son los días que salen estas nuevas ofertas y si entras aquí y por cualquier motivo ves que esto está agotado no te preocupes simplemente debes volver a entrar porque cada semana van añadiendo nuevos contratos de minería. En este caso y para este contrato tenemos una duración de 180 días y el mínimo que podemos comprar es un TeraHash. Este TeraHash nos va a costar 13.15 céntimos de dólar y aquí abajo tenemos el botón de comprar ahora en el cual si clicamos nos va a dar más información. Por ejemplo tenemos aquí un TeraHash pero podríamos modificar la cantidad de TeraHashes, podríamos también personalizarla y directamente escribir aquí la cantidad que nosotros queramos de TeraHashes. En este caso yo actualmente tengo 16 TeraHashes activos. Para este vídeo únicamente compraremos un TeraHash únicamente para explicarte los pasos que debes seguir pero vas a ver que es muy muy fácil. De hecho si hacemos un poquito de scroll tenemos aquí una calculadora la cual nos va a orientar en cuanto a beneficios que obtendremos en función de los TeraHashes que compremos. Tenemos aquí una variable que es el precio del Bitcoin ya que las cantidades que vamos a recibir van a ser en Satoshis por ello para tener beneficios estamos muy expuestos a el precio de Bitcoin. Pero teniendo en cuenta tal y como está la situación para los próximos meses estamos muy cerca del halving, va a reducirse la emisión de Bitcoins por lo tanto si la demanda sigue en aumento como estamos viendo lo que va a pasar es que el precio de Bitcoin se va a disparar. Por supuesto no soy asesor financiero ni nada por el estilo pero considero que el año que viene tendremos unos precios bastante más elevados. Pero bien, para ver cómo funciona la calculadora podemos ir moviendo el indicador e iremos modificando el precio de Bitcoin. Hacia arriba lo vamos subiendo hasta un máximo de 100.000. En la parte inferior nos va a ir diciendo cuáles serían los beneficios que obtendríamos si dentro de 180 días el precio de Bitcoin está en estos valores, en 100.000 dólares. Esto va a ser un poco complicado dentro de 180 días pero bueno, en cualquier caso la calculadora funciona así. Obtendríamos un total de beneficio de 28.83 céntimos de dólar. El total que obtendríamos sería 41.99 pero descontando estos 13 dólares sería el resultado que obtendríamos. Esto puedes ir jugando con ello para ver realmente el precio que tú consideres que va a estar dentro de 180 días. En mi caso considero que puede estar por 40.000 dólares perfectamente y en este punto tendríamos un total de 17 dólares y estaríamos teniendo un beneficio de 3.85 USD. 3.85 dólares. En mi caso me da un poco igual los dólares. Yo lo que quiero es tener esta potencia de minería activa para ir generando cada vez más satoshis pero como ya he indicado anteriormente considero que dentro de los próximos meses Bitcoin estará subiendo de precio. Así que bien, para comprar el TeraHall simplemente subimos un poquito hacia arriba. Tenemos uno seleccionado. Aquí aceptamos términos y condiciones y le daríamos a confirmar. En este caso el periodo de la minería estimado me está diciendo que empezará a minar a partir de octubre, el 4 de octubre hasta el próximo día 31 de marzo de 2024. En este caso no sé muy bien por qué me está posponiendo el empezar a minar pero en cualquier caso casi mejor porque le estamos dando más margen a Bitcoin para que siga subiendo de precio. Tendremos ya esta orden cerrada que nos costaría más dinero si fuera en este momento. Por lo tanto nos va a estar interesando. Le vamos a dar a confirmar y consultar órdenes ya que desde este punto vamos a poder ver todas nuestras órdenes activas historial de ganancia, etc. En este caso nos dice que está preparando porque se ejecutará en esta fecha que hemos indicado pero ya tenemos estas activas vamos a ver esta de 10 TeraHashes que lleva activa desde hace unas semanas. Aquí tenemos el historial de ganancias nos dice exactamente la cantidad de Satoshis que nos estamos llevando la potencia que tenemos contratada y demás. Realmente es bastante sencillo el tema de la minería en la nube de Binance lo ponen todo muy muy fácil pero en cualquier caso si tienes dudas ya sabes dejarlas abajo en la caja de comentarios o también en nuestro canal y grupo de Telegram. Poco más que añadir hasta aquí el vídeo espero que te haya gustado y servido esta información si es así te agradezco mucho que te dejes un buen like y te suscribas ya que de esta forma nos ayudarás a que el vídeo tenga más alcance y más personas puedan aprender sobre Bitcoin y criptomonedas. Espero que tengas un excelente día muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo vídeo.